Empiezo emocionándome, perdonad. No pensaba hacerlo, estaba muy serena, pero es inevitable. También vale, también vale. Pues sí, nos emocionamos, somos gente que nos emocionamos. Pues como decía, son décadas, en mi caso son 20 años. Y son 20 años muy duros, donde hemos vivido muchas cosas muy, muy duras, también muy bonitas. Hemos vivido cosas increíbles, hemos vivido como realmente David puede vencer a Goliat. Hemos visto a gente que había sido no solo desahuciada de sus casas, sino del sistema, que había sido desposeída de todo, que había sido señalada, criminalizada masivamente. Gente honesta, trabajadora, a la que se culpaba de haber sido estafada por el sistema hipotecario español. Y hemos visto a gente maravillosa levantarse, asociarse, ayudarse y enfrentarse a Goliat y ganar muchísimas batallas. Y pues con esa humildad y con esa tenacidad, hoy tenemos el orgullo de poder decir que Barcelona es la ciudad que está construyendo más vivienda pública de alquiler social de todo el Estado español. Nos encontramos con un miserable, pírrico, ínfimo parque de viviendas de 7.000 viviendas públicas. Y al final de este mandato vamos a llegar a unas 12.000. Por lo tanto, casi vamos a doblar el parque de vivienda pública que nos encontramos. Pero no solo eso, que sigue siendo insuficiente, porque queda mucho para hacer, después de décadas donde no se ha hecho vivienda de alquiler social. Pero no solo eso, que sigue siendo insuficiente, porque no se ha hecho vivienda de alquiler social.